Mi nombre es Víctor Hugo Murillo Escobar, en esta ocasión vamos a aplicar Bigantol a este lote de ganado, se está enfocando como protocolo para la preparación del siguiente empadre, estas vacas tienen aproximadamente 30 a 45 días de haber parido y se tiene programado que para el día 60 éstas entren a un programa de empadre, entonces se va a aplicar 5 ml de Bigantol que es la dosis para ganado adulto, como ustedes saben Bigantol es acuamisible diferencial con todos los vitamínicos en el mercado, eso lo hace mucho más biodisponible en el organismo del animal y esto nos va a ayudar en el sentido de mejorar nuestra tasa reproductiva. En esta época de invierno los potreos en esta región regularmente empiezan a bajar un poco de calidad, empiezan a ser un poco más fibrosos, empiezan a tener un poco de menos vitaminas y por eso es que se recomienda el uso de Bigantol en esta temporada, más si es que estas vacas parieron hace un poco tiempo, para garantizar nuestro resultado en nuestro programa de empadre necesitamos aplicar Bigantol. Contiene vitamina ADE, lo que significa que son vitaminas del grupo de las vitaminas liposolubres, las conocemos, esto es decir que su composición tiende a ser grasa, entonces estas regularmente se escasean en la temporada de seca en el ganado, la vitamina A por ejemplo nos ayuda en mucha parte, en la parte de los epitelios, tanto del rumen, de los diferentes estómagos del animal, en la parte del pelaje, y la parte inmunitaria primaria del ganado, en el caso de la vitamina D y E, ya nos va a ayudar más en la parte reproductiva y del desarrollo del ganado. En el caso de Bigantol se puede aplicar intramuscular o subcutáneo, no hay ningún problema, en el caso de Bigantol se recomienda la aplicación junto con catosal, que nosotros le llamamos coctel Bayer, esto nos va a aumentar nuestra tasa de preñez, para nuestro programa reproductivo. La voz autorizada del experto Bayer.